Tony Tigre Rodarán Ni le importaba Que mi corazón Sangrara Se fue Por rique no me escuchaba En este mundo Sin tu amor Yo no soy nada Toda una vida Siempre me voltea la cara Solo me quedé Sin importarle que lloraba Solo me quedé Porque no me escuchaba Solo me quedé Sin importarle que lloraba Solo me quedé Porque no me escuchaba En este mundo En este mundo Sin tu amor Yo no soy nada Todo en la vida Siempre me voltea la cara Solo me quedé Sin importarle que lloraba Solo me quedé Porque no me escuchaba Juan Renegado DJ The DJ of Texan Music ¿De qué le doy? Elvitor 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 Gracias por ver el video.